bien amigos un saludo para todos de nuevo por acá compartiéndoles un poquito de contenido y en esta ocasión quiero mostrarles cuál es la diferencia que existe pues entre cada uno de los estilos de trading quiero explicarles porque nos han preguntado sobre los horarios en qué horario yo debo invertir y qué horario es mejor y realmente no es que haya un horario más bien depende mucho del estilo de trading que tú quieras entonces aquí estos son los estilos de trading más conocidos si está el order flow está el scalping el day trading el swing trading que es lo que nosotros hacemos y luego el position trading que es lo primero que nosotros tenemos que revisar lo primero que tenemos que revisar es la velocidad con la que se trabaja en cada uno de estos estilos de trading no es que uno sea mejor que el otro todo depende de los gustos de cada persona entonces el order flow es un estilo de trading muy rápido que se basa en ir a ver la profundidad del mercado las entradas y salidas del mercado son muy rápidas si son son a alta velocidad y finalmente pues para mí toca estar bastante tiempo presente en la pantalla a horarios específicos en donde se genera más volatilidad muchas veces en donde hay noticias para poder operar esto y tener buenos resultados sentados si el scalping ya es un estilo de trading que es más lento o sea a medida que va aumentando esta escalera de valor ya es un estilo de trading que es un poco más lento que el order flow pero sigue siendo rapidísimo es un estilo de trading que se trabaja en gráficos de un minuto de cinco minutos de 15 minutos y hay marcos de referencia que podrían trabajarse hasta en una hora para verlos a grandes escalas lo que está sucediendo en los gráficos de cinco minutos este te requiere estar en horarios específicos muchas personas digamos nosotros estamos acá en colombia muchas personas están a las 2 3 de la mañana lo que es la sesión de londres el inicio de la sesión de londres luego están a las 7 8 9 de la mañana que es la sesión americana y luego ya en la tarde se pone un poco lento para hacer el scalping o sea que aquí si sería recomendable hacerlo en la mañana o en los horarios de las sesiones de londres y en nueva york es muy bueno son gráficos que se trabajan bastante rápido y aquí les hago una recomendación si ustedes quieren empezar a trabajar por el order flow o por el scalping recuerden que es alta velocidad son gráficos que se mueven muy rápido una vela cada minuto una vela cada cinco minutos y ustedes necesitan tomar decisiones que sean muy rápidas y óptimas así que si no tienen mucha experiencia no tienen los conceptos claros apenas están empezando quieren empezar a agarrar habilidad y experiencia yo no recomiendo tanto estos estos estilos de trading porque son rápidos necesitamos pensar rápido y a esas velocidades pues no más probable es que nos equivoquemos sí luego está el de trading que es entrar y salir el mismo día al final de las sesiones o al final del día tus operaciones deberían de estar cerradas no no recomiendo ningún tipo horario aquí nosotros sabemos que el mercado se mueve 24 horas que sí que tiene más movimiento a las en el horario de londres y en el horario de nueva york sí pero eso funciona para cualquiera para cualquiera tiene más movimiento ahí el de trading es un estilo que muchas personas utilizan porque lo usan como si fuera un horario laboral que trabajo en el día y al final yo ya tengo mis posiciones cerradas no voy a dormir con todo cerrado y vivo tranquilos y es un estilo de trading intermedio puedes trabajar marcos de tiempo pequeños máximo marcos de tiempo de cuatro horas y podrías utilizar marcos de referencia más grandes de diario es un estilo intermedio está bien muchas personas no utilizan pero pues también requiere experiencia porque a pesar de que no es la velocidad de los de los global scalping pues también tiene un poco de de agilidad porque después debes de tomar decisiones rápido luego está el swing trading que es lo que nosotros realizamos recomendamos para las personas que están iniciando requiere marcos de tiempo más grandes son posiciones que pueden durar abiertas más de un día hasta un mes sin ningún problema posiciones que se toman en marcos de tiempo de una hora posiciones que se toman en marcos de tiempo de cuatro horas ya los marcos de referencia son los marcos de tiempo diarios y semanales gráficos que tienen mucha más información son más robustos a medida que pasa el tiempo entre más cantidad de tiempo nosotros tengamos para obtener la información pues obviamente es mucho más robusta va a tener información más precisa un gráfico de diario que un gráfico de minutos o sí con seguridad aquí no hay horario este sí está completamente lejos de tener algún tipo de horario se pueden presentar operaciones en cualquier momento y se basa más en zonas de precios zonas que el precio tiende a retroceder zonas de tomas de liquidez zonas de oferta demanda que pueden venir a reaccionar entonces no requiere tener un horario aquí lo que nosotros hacemos y recomendamos es analice los pares ubique las zonas y cuando ya tenga ubicadas las zonas pues entonces vaya a ver cómo reacciona el precio ahí recuerden que cuando ustedes están haciendo trading ustedes no deben de tratar de adivinar lo que va a pasar ustedes deben de ser reactivos esperar a que sucedan las cosas y en base a eso que sucede es ustedes deberían de reaccionar si no traten de adivinar lo que va a suceder porque normalmente ahí se comete un error y pueden perder dinero y pueden perder la cabeza muchas veces tratar de adivinar y que no les salgan las cosas se van a sentir mal y tienden a cometer errores psicológicos bien obviamente nosotros tenemos todo el curso de psicotrading consistencia emocional aquí en nuestro canal de youtube para que lo vayan y lo vean completamente gratuito está bien interesante con 20 lecciones completicas que sé que de pronto te vas a sentir identificado y que ahí están las herramientas para que lo puedas corregir bien y esto es lo que recomendamos y después está el posición trading que es ya mantener posiciones durante meses incluso años esperando que una acción o un instrumento financiero se valorice y pues sea una posición bastante interesante en el tiempo cada vez que nosotros vamos aumentando en esta escalera de valor necesitamos acá necesitamos más tiempo en pantalla más velocidad acá necesitamos menos tiempo en pantalla menos velocidad listo acá necesitamos una cantidad de capital interesante para poder sostener la posición en el tiempo acá necesitamos menos cantidad de capital no es necesaria tanta cantidad de capital es más bien en la rotación del mismo capital y acá necesitamos menos velocidad acá muchísima más velocidad y es velocidad del trader de la ejecución no del internet ni el computador listo entonces nosotros nos hemos decantado por este estilo de trading que está dentro de la escalera de velocidad de tiempo y dedicación un poco más arriba se presenta porque digamos nosotros lo que ofrecemos es una oportunidad diferente de obtener ingresos y aquí ustedes con una hora al día que le dediquen a hacer el análisis a estudiarlo y esperar a que el precio llegue a las zonas es más que suficiente no necesitan estar pegados todo el tiempo en pantalla estas otras si necesitan ustedes estar ahí pegados necesitan estar más pegado a la pantalla durante menos cantidad de tiempo posiblemente en el día sí pero requiere estar ahí más presente bien el monitoreo es constante tiene que ser todos los días a toda hora y eso depende hay personas que yo les digo sigan con su trabajo normal o sigan haciendo lo que quieran utilicen el trading de de esa manera swing analicen el mercado en la mañana la noche o sea vivan su vida normal tomen las operaciones en el momento que el mercado le está brindando las operaciones no es que se las vaya a inventar solamente cuando el mercado le brinde la operación a usted se le presente el escenario ahí toma el trade y puede ir un poco más tranquilo finalmente la operación no requiere que usted esté ahí pegado para ejecutarla todo el tiempo para estarle moviendo y hacerle cosas rápidamente sino que el precio se alcanza a desplazar y usted tiene tiempo de seguir viviendo obviamente las personas ingresan al trading para ganar dinero pero muchas veces pierden la capacidad de poder tener esa esa digamos que libertad de tiempo y espacio por estar muy pegados a estas velocidades y pues no es lo recomendable así que esa es la recomendación traten si ustedes están empezando tratan de ser técnicas un poco más lento que no les requiera estar tanto tiempo ahí no les genera tanto estrés y en un poco más relajados entonces traten de irse por el swing trading o por el day trading y ya después cuando ustedes adquieran experiencia tengan velocidad si quieren empezar a rotar su capital rápidamente pues paciencia de scalping y el order flow para que puedan vivir tranquilos listo entonces ahí les dejo compartan el vídeo si les parece interesante y más personas sabemos que pueden aprender sobre nuestro contenido completamente gratuito y mi nombre es andrés uñiga de tag trading y nos vemos en una próxima un saludito para todos no dejes de seguirnos en nuestro canal de youtube de las notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo no te lo vayas a perder un saludito y nos vemos chao chao